David Bustamante ha retomado el curso con un concierto de lo más especial. Tras un parón de 15 días, el cantante ha regresado por todo lo alto en Madrid durante el concierto Vive Dial 2019. Se convierte, aparte de la misión que tenemos, en noches mágicas. Madrid siempre el público responde, el Wizzing es un sitio muy especial donde yo he podido disfrutar de conciertos propios, de conciertos con muchos compañeros. Emocionado por todo lo bueno que ha vivido este verano, el cántabro no ha dudado en explicar que este periodo de vacaciones le ha servido para componer cosas muy bonitas que próximamente enseñará. Hemos disfrutado y entre Padel Surf y Tomar el Sol hemos escrito muchas canciones, ha sido un verano muy productivo, la verdad que estoy muy contento. Ya estamos encaminando un poco los próximos proyectos y feliz, 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 la verdad que muy contento con todo lo que viene ahora. Además, Bustamante ha querido dejar claro que la foto que compartió en su Instagram en la casa donde creció, le sirvió para reflexionar mucho sobre su pasado, su presente y su futuro. Bustamante ha querido. 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 Gracias.